El día que yo desperté del coma, yo no sabía que no tenía la pierna. Entonces me dijeron, oye, acabas de perder la pierna, pero habían cinco personas contándome eso. El tema del transporte público para personas con discapacidad es una maravilla. Canadá es un país que te va a hacer pasar por desesperación por pagar la renta, desesperación porque la comida es cara, ta, 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 ta. Pero una vez que tú logres establecerte bien, ¿te va a ir bien? Sí, claro, pero de inicio no va a ser todo color de rosa lo que hablábamos al principio. Y bien, pues estamos aquí con ustedes con un nuevo episodio de su querido Podcast Canadá. Tenemos aquí a nuestro querido amigo Luis Farfán. Así es que... ¿Cómo estás? Luis, más bien, gracias por aceptar la invitación porque tú no estás... Estás viendo desde la ciudad de Toronto. Llegaste hoy a la ciudad de Montreal. Seis horas, ¿eh? Seis horas. Yo pensé que estaba un poco más cerca. Bueno, no, pues ya sabes que más al norte. Más al tráfico. Claro. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿cómo fue que llegaste a Canadá? Háblanos un poquito de esa experiencia cuando llegaste. Yo llegué a Canadá por recomendaciones de mis amigos. Tuve un accidente en una motocicleta y personitas me ayudaron a llegar a este país. ¿En qué sentido? En que para mí la vida iba a ser más fácil en comparación a mi país. Teniendo una discapacidad, obviamente se me iba a facilitar un poco el retomar mi vida aquí en este país, que es Canadá. En primera instancia yo llegué por... Yo quería o más bien sigo teniendo el sueño de tener mi prótesis. Yo vine por ese tema. Yo dije aquí puede que me puedan apoyar porque en México desgraciadamente no tenemos los apoyos suficientes para personas que tenemos la necesidad de usar una prótesis. Entonces yo vine a este país con ese sueño que realmente pues también se volvió algo difícil porque pues... Ya es una meta. De primera instancia fue el tema de la prótesis, pero llegando aquí vi la oportunidad que Canadá me presentó como mejorar mi calidad de vida. En un principio no todo fue color de rosa, fue muy difícil, o sea, andar buscando trabajo a través de grupos de Facebook, a través de las personas que te encontrabas en la calle, construcciones, de todo, ¿no? O sea, fue un color no rosa, nada que ver, fue un color muy negro, pero te das cuenta que el ser persistente durante todos estos días, a través de este año, dos meses que llevo aquí, te lleva a lugares donde quieres estar, ¿me entiendes? Toda esa batalla de decir quiero lograrlo y vas a buscar y vas a buscar y vas a buscar hasta por fin encontrar ese color de rosa. Oye, y en tus redes sociales pues tú hablas mucho de la superación personal y motivacional. ¿Cómo ha influido tu propia vida aquí en Canadá para hacer ese contenido? Fíjate que te voy a dar un tip que siempre se lo menciono a mis amigos. Lo primero que tienes que hacer en tu vida es motivarte a ti mismo, ser tu propia fuerza para salir adelante. Entonces yo siempre he dicho que todos mis videos están dirigidos por y para mí. Esa es mi principal motivación. De ello ya viene que la gente se siente identificada, ¿sabes? Oye, y cuéntame un poquito cómo es vivir en Canadá con una discapacidad. Yo creo que es totalmente diferente, empezando por el tema del transporte público. Para personas con discapacidad es una maravilla. Yo en México, literal, así. Yo nada más abrí el teléfono para ver cuánto me salía el Uber hacia cualquier lado que tenía que ir, porque yo ahí no puedo usar un... Transporte público. ¿Te puedes subir al metro o te puedes subir? Es que yo soy de Puebla y en Puebla lo único que existe o más cercano al metro es el metrobús. Pero igual, para bajar tienes que, o sea, bajar un buen de escalones en todas las estaciones o subir un buen de escalones en todas las estaciones. Y pues sí, te pasa, sí, a lo mejor el único, pero el metrobús en Puebla solamente pasa en ciertas zonas. No es como aquí en Canadá que en todos lados. En todo lo demás, las puertas que se abren solas. Y luego el tema del trabajo, la inclusión que hay aquí. Aquí sí se llama inclusión. Y cuéntanos, en este caso, Fafán, la situación de tu llegada acá, tu instalación y ahora exceder adelante, que tus retos, porque pues igual, mismo que digas hay una inclusión, no dejas de ver que no es hecho para todos esa situación. Y hay gente que no siempre va a tener una educación, una mentalidad de querer ayudar. ¿Les has encontrado gente que a lo mejor no te quiere abrir las puertas? Claro, sí, como todo. He buscado las oportunidades. He tocado puertas, he tocado puertas y he dicho, o sea, de verdad, bríndame una oportunidad de demostrarte que tengo ganas de salir adelante. O sea, de que quiero demostrarte que soy capaz de hacerlo. O sea, de la principal, lo que te decía, la principal motivación, eres tú mismo. En el momento que te brinden una oportunidad, tienes que demostrar que tú eres capaz de hacerlo. Una vez que la gente se da el chance de ver que, oh, le está echando ganas, o este vato sí quiere salir adelante, pues de ahí partes de que le vas a demostrar que tú puedes lograr cualquier cosa. Obviamente yo sé que soy, y soy consciente de que hay cosas que no puedo hacer. Obviamente siempre se lo he dicho, por ejemplo, en este caso, tú sabes con quién trabajo. Y le digo, yo soy capaz de esto, pero de esto no soy capaz. También soy coherente, también soy. Pero aparte son tus amigos. Sí, y aparte son mis amigos. Sí, nos hemos vuelto amigos, muy independiente del trabajo. El trabajo es una cosa y la amistad es otra, pero... ¿Cómo se conocieron? Realmente yo conocí a mi jefe por un güiri. Entonces, ahorita tú trabajas con los de Locos por Canadá. Así es. Que son John y su esposa. Estás trabajando con ellos en pintura. ¿Qué más hacen? Hacemos pintura y en ciertas partes él hace un poco de renovación. Ah, ok, ok. Pero es más invocado a la pintura, su fuerte es la pintura. Entonces, dinos, ¿cómo fue esa situación de querer compartirlo en las redes sociales? ¿Cómo te surgió esa idea de realizarse, esa experiencia de decirles, miren, aquí estoy? O sea, ¿por qué decidiste empezar en las redes sociales? Yo, la verdad, nunca en mi vida había hecho redes sociales. Te hablo de que yo empecé hace tres años. Surgió a raíz de que yo salí del hospital cuando tuve mi accidente. Yo salí el 10 de junio del 2021. Yo salí del hospital. Ah, ¿se fue reciente? Sí, sí, sí. Hace dos años y medio que yo perdí mi extremidad. Entonces, yo salgo del hospital y empiezo a grabar videos de cómo fue, de cómo iba a la terapia, ¿sabes? Porque hay una historia muy chistosa que siempre se la cuentan a personas muy cercanas que les digo, el día que yo desperté del coma, yo no sabía que no tenía la pierna. Entonces, me dijeron, oye, acabas de perder la pierna, pero habían cinco personas contándome eso. Entonces, yo me quedé así y no me podía mover. Y me volteé a ver y dije, no, pues no hay bronca. Le ponemos un palo y seguimos adelante. Esa historia fue la que me marcó para... Te lo juro, esa historia fue la que me marcó para decir, o sea, voy a poder con esto. A partir de eso, salgo del hospital, me voy a terapias y empiezo a grabar cómo ha sido mi recuperación, porque yo perdí casi el 90% de movilidad de todo el cuerpo. Entonces, gracias a los fisioterapeutas, de verdad, ellos son los que ayudaron a que yo pudiera recuperar todo. Y de ahí empecé a mostrar cómo era la recuperación de una persona y empecé a hacer videos y videos y videos y videos y videos. Y después de eso ya se venían más cosas. Yo creo que enseño a una persona real en las redes sociales, porque si tú me conoces en persona y me conoces en redes, dices, sí, sí estás siendo sincero. Oye, ¿y qué hacías antes en México? ¿De qué trabajabas? Lo más relevante que hice en México, estuve trabajando como visual. Visual Merchandising, se dice, en una tienda que se llama Stradivarius. Es una tienda de puras mujeres. O sea, algo así llevaba la imagen, ¿sabes? Ah, pero ¿eras el de marketing o eras...? No, no, no. Se le dice visual, es el que intenta arreglar toda la tienda de manera visual. Ah, ok, ok, ok. O sea, tenía que vender a... Visual Display, ok. Ok, ah, qué chido. Sí, eso me gustaba hacer mucho. Oye, y para aquellos que tengan un desafío similar al tuyo, ¿qué consejo les puedes dar? La verdad, nunca, nunca, nunca poner de pretexto nuestra limitante. Que se le da mucho a Latino, ¿no? A mí se me da mucho también. A mí también, ya tuve que combatir eso. Yo decía, ¿sabes qué? Es que no puedo, es que no puedo. Inténtalo. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no? Y alguien me pregunta, ¿cómo le has hecho? Es que el no ya lo tienes ganado, ¿sabes? El error ya lo tienes. Sí, aviéntate. Porque no lo estás intentando. No lo estás intentando. Aviéntate, hazlo y vamos a ver si sale. Y si no sale, pues queda como aprendizaje. Hay personas que llegan a Canadá y realmente tienen una mala vida porque muchas ocasiones se dejan llevar por personas que públicamente dicen, vente a Canadá. Yo creo que te ha pasado a ti vivir, sobre todo en el terreno, personas que pensaban que era fácil la situación. Cuéntame sobre esa responsabilidad que hay que decir a las personas. Lo que me pasa a mí, pues es único y tiene ciertas circunstancias. Y lo que tú vayas a vivir, pues ve antes cuáles son las reglas del juego. Porque tú sabes que aquí hay unas reglas y unas leyes. Háblame de esa experiencia que has tenido. Fíjate que tuve un video donde yo hablo sobre mi experiencia en Canadá. Pero yo dije frívolamente todo lo que está pasando. Y precisamente dije, Canadá es un país que te va a hacer pasar por desesperación por pagar la renta, desesperación porque la comida es cara, ta, 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 ta. Pero una vez que tú logres establecerte bien, te va a ir bien. Sí, claro, pero de inicio no va a ser todo color de rosa lo que hablábamos al principio. Entonces, como decidí hablar las cosas sin tampugos, sin tantos enredos y decir la verdad, pues obviamente hay personas a las que les agrada y hay personas a las que les molesta. Todo eso va dirigido para que las personas no se dejen engañar de alguien que te diga no, si ven y yo te voy a dar todo y al final no tienen nada, ¿sabes? Llegan hasta sin prepararse y eso es lo difícil, que no se preparan para todo lo que conlleva el emigrar a Canadá. Y sobre todo que los señales y sobre todo para ponerlos a trabajar. Oye, fíjate que ahorita que estás hablando de eso, ayer llevé mi carro a lavar y estaban dos mexicanos ahí y también que no lo están pagando. Es que eso también hasta yo lo viví hace un año. Pero como somos, disculpe la palabra, somos ignorantes y me estoy incluyendo. O sea, yo trabajé un mes sin paga y aún así nunca me pagaron y todavía te abusaron. O sea, realmente como eres ignorante del tema, no tienes alguien que te informe y que te diga que eso es ilegal al final, ¿me entiendes? Entonces, pero como tienes la necesidad, estás ahí. Es el punto de informarse bien, como tú lo dices. Sí, porque hay opciones, hay situaciones en las cuales tú puedes cambiar tu situación. En Canadá tienes ciertos procedimientos en las cuales si los conoces y no tienes miedo de aplicarlos, vas a poder favorecer tu situación. Fíjate que recientemente hace unos dos meses hubo una empresa que les dijo vengas a trabajar. Te hago como una prueba. O sea, si trabajan bien durante unos 15 días los contratos, si no, no. Obvio que cuando salió el asunto que no le estaban pagando, hay un programa para la inmigración, dice, trabajadores que son abusados. Entonces, esos trabajadores explotados les dieron un permiso de trabajo a Inmigración Canadá. ¿Por qué? Porque ellos estaban de buena intención, de buena fe, probaron que lo estaban trayendo, pero que al menos era un engaño. Entonces, existe un programa para trabajadores explotados. Y eso no lo saben las personas. Y te pueden dar un permiso de trabajo si estás bien informado. Claro, hay que tener las pruebas, hay que tener las situaciones, pero se puede hacer. For Fan, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto también conocerte. Claro que sí, paisano. Ánimo. Ya estoy llorando de la emoción. Cuídense mucho. Les mando muchos besitos y nos estamos viendo en la próxima.